¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Se lo ha notado ahí el ímpetu. A ver si hablas más en los vídeos, Rolcro, que la gente se está quejando. La gente se cree que no te dejó hablar y no es eso, es que no hablas, tío. Yo hablo mucho, tú eres más comedido. A ver, comenta. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre? Pues Rolcro habla solo cuando tiene que hablar y justo. Ni más ni menos. Es como Gandalf, ¿no? Un mago no llega ni tarde ni temprano, llega cuando se lo propone o algo así. Exacto. Pues bueno, vamos a intentar que hable más, que ya le tendremos con una araña reactiva o algo así. Pero bueno, vamos al caso. Por cierto, me acabo de dar cuenta que no te he pasado la foto de la que voy a hablar. Me acabo de dar cuenta y bueno, es que claro chicos, vosotros no lo sabéis, pero a esto lo estamos grabando. Y aunque va a ir del tirón, Rolcro no está viendo mi pantalla. Con lo cual, se la va a tener que imaginar mientras yo le hable. Pero me acabo de dar cuenta ahora mismo que no le he pasado... Mira, se lo voy a pasar por... Por The Tide Speak. Ese es el actor que va a interpretar a Flash Thompson en la nueva película de Spider-Man Homecoming. Y te lo ha pasado. Vete mirándolo, vete degustándolo. Bueno, ahorita me da miedo cuando te pones así. No digas nada, o sea... Voy a hablar de ello. Bueno, pues ¿quién es Flash Thompson? Flash Thompson es el arquetipo de Flash Thompson. Y que por cierto, ojo, voy a matizar una cosa. Aquí no somos fanboys de DC, no somos fanboys de Marvel. Somos fanboys de todo. No por criticar a DC, soy... amo a Marvel. Y no por criticar a Marvel, amo a DC. Yo, nosotros aquí amamos todo. Y todo es criticable en mayor o menor medida. Y pongáis como os pongáis, yo tengo la sensación que en general, en la animación, en cómics e incluso en películas, actualmente, actualmente tengo la sensación que DC, como poco, se lo toma más en serio de cara a los fans. Con mayor o menor acierto, se podría decir, pero intenta respetar la obra original. ¿Vale? Realmente, en este caso, en Marvel, este último año, tanto en los cómics como en el cine y en animación, ya ni contaros, al menos, particularmente, yo creo que Marvel se está riendo... Bueno, Marvel barra Disney, o incluso si queréis, Marvel Studios, la nueva Marvel Studios, que trabaja para Disney, se están riendo de todos nosotros. Y esta es otra muestra de ello. Creemos en la diversidad. Nos encantan. Nos encantan las personas de distintas razas y colores, alturas y tamaños. ¿Vale? No somos nada para nada racistas. Quiero matizar esto porque siempre que hacemos una crítica de un personaje que han cogido otra raza, o etnia, como queráis llamarlo, ¿vale? Bueno, de hecho, es la raza humana, ¿no? O sea, no es esta raza, pero ya sabéis que coloquialmente se llama raza, ¿vale? Mal dicho, pero se expresa así. El caso, lo han vuelto a hacer. Si en Thor Ragnarok nos vamos a comer a una Valkiria negra, que, ojo, Idris Elba impone, se ganó el personaje, ¿vale? El actor que, que no me acuerdo cómo se llama, el actor que interpretó a Ben Urich en Daredevil, que era negro, Rorkor, ¿a qué se comió el personaje? Se lo comió con chubón muy bien hecho. ¿Vale? O sea, Idris Elba como Heimdall, es un tipo al menos, parece un tipo grande y tal, ¿vale? Aunque sea de otra etnia, pero da el pego. El actor que interpretó a Ben Urich, aunque sea de otra etnia, daba ese aspecto de hombre consumido por el trabajo. Bueno, se podía entender, ¿vale? Lo de Valkiria, bueno, si Valkiria, la actriz, consigue hacernos creer que pelea Ben y tal, bueno, vale, no me gusta, no me gusta porque Valkiria es, es el concepto de, bávara brutal, o sea, de tipa rubia perfecta, de el icono, o sea, lo más ario que te puedes echar a la cara es una Valkiria. Claro. Nos guste o no, es así. Pues bueno, pues, pero más o menos se mantenía el arquetipo físico de personaje, ¿vale? En este caso, Flash Thompson, espérate, Ale, te voy a dejar, te voy a dejar, bueno, espérate, vas a decir, mientras no hables de Flash Thompson, puedes hablar. Que, por favor, antes de poner la foto, quiero añadir algo a todos los argumentos que tú estás haciendo, porque es que de verdad, tú conoces el concepto de, yo entiendo de estar defendiendo el arquetipo, estoy muy de acuerdo contigo con lo de Ben Ulrich, hay personajes que te ganan su cariño, ¿vale? Y incluso el redactor de Deadly Planet, la película de Superman. El Jonas Jemison, a ver, a ver, hablando del Deadly Blue, que es el periódico en Spider-Man, ese casting fue perfecto, es que el tipo era clavar los cómics. Exacto, a mí no me importa esto, pero, en serio, ¿tú conoces el concepto de me has jodido el día? ¿Me has jodido el día? Y eso que Flash Thompson es personaje que odio, pero... Claro, pero eso es la gracia. Me estoy faltando con mis caretos, porque es que no sabes dónde me tengo. Pero eso es la gracia, a ver, a ver, mira, vamos a matizar, ¿vale? Flash Thompson, de hecho, ya habré visto la noticia, pero aquí la vamos a comentar, ¿vale? Si alguno no la conocía y lo está descubriendo por nosotros, lo sentimos mucho del susto que le vamos a dar, pero hablamos del arquetipo de personaje, ¿vale? Flash Thompson ha ido cambiando mucho con los años, de hecho, últimamente se ha adquirido, se ha unido con el simbionte Venom y es el nuevo Venom de hace un 3 o 4 años y está en los Guardianes de la Galaxia, eso es los cómics. Pero al inicio de los cómics, que es lo que nos presenta, otra vez, ya van 3, bueno, realmente van 4, pero la antigua, antigua, no lo, pero, el último 20 años, tres veces, el inicio de Spiderman en el instituto de los cojones, o sea, esto es, esto es como Crepúsculo, es, es ser vampiro inmortal, ¿para qué? Para ir al instituto toda la vida, es estúpido, pero bueno, Crepúsculo es una saga de mierda, pero bueno, el concepto es, otra vez, Alejandro, nos vemos a Spiderman en el instituto, vale, no pasa nada, en teoría, más que nunca, se basarán en Spiderman y Ultimate, que es maravilloso, vale, el arquetipo de Flash Thompson es, como vemos, aquí vemos al de la última serie animada, o que creo es de la penúltima, a John Miliano, que es el que hizo en la saga de Sam Raimi y la de, en las películas de, de web, es este chaval, este chaval tiene menos protagonismo que John Miliano en las primeras películas, pero tanto este chaval como John Miliano, mira, John Miliano se podría, la pequeña queja que no era rubio, pero era, es un tipo imponente, grande, gigantesco, y este chaval, pese a no ser tan imponente como John Miliano, eh, daba el pego como Flash Thompson, se veía que era un tipo grande, atlético, este era rubio, y Flash Thompson, su arquetipo es de, jefe, o sea, eh, es el capitán del equipo de fútbol americano, el de, el de las, el de la saga de, de última, la de Amazing Spiderman, pues lo he visto, daba a entender que era el capitán del equipo de baloncesto, pero digamos que era el típico rol de, del antiner, ¿no? eh, el rol clásico de acosador de cerebritos, se podría decir, ¿no? ¿verdad, Rol, que era un tipo grande, un tipo experto en deporte que casi, casi, por sentirse amenazado por la inteligencia de Peter Parker, pues le jodía la vida. Exacto, y también lo más importante que sale con la líder de las animadoras. Sí, sí, es el icono de, del instituto. Sí, de tío guapo, músculos altos, no sé, ojo, no digo yo que sean guapos, me refiero a que las películas representan como la reina del baile y el rey del baile, ¿no? Ese tipo de, wow, el tipo que todo el instituto quiere ser, ¿no? Vale, pues el actor que ha sido varias películas, el nuevo, lo que pasa, que a mí como se llama, vale, os voy a presentar la foto de Tony Revolori, que a mí no me afecta que el tipo sea indio, indio me refiero a indio de la India, no a indio nativo americano. A ver, ¿cuál es? aquí está. El tipo es buen actor, me ha gustado en las películas que he visto de él, ¿vale? En el gran hotel Budapest hace un papelón de botones y creo que es un papel más conocido hasta la fecha, ¿vale? Os voy a dejar que saboreéis un poquito la imagen, ¿vale? Siento una apertura, la fuerza acá mismo. Sí, no, lo que pasa es que Alejandro te voy a pasar la foto que voy a enseñar ahora, que te lo vas a flipar. A ver. Ahí la llevas. El arquetipo, mira esa foto que de hecho la voy a poner aquí. ¿Alguien me puede explicar esto? Ya os digo que Galgado no lo entiende, ¿lo ves? No, no, no lo entiende, Galgado no lo entiende. ¿Tú crees que ese chaval por muy buen actor da el arquetipo de fucker de la escuela tipo grande que le puede pisar la cabeza a Peter Parker? Es que Tom Holland, el actor que hace de Peter Parker, es más alto. ¿Qué pasa? Que ahora le va a intimidar con sus dotes en ajedrez o qué coño. No sé por qué cambian tanto el arquetipo del personaje. Podrían haber cogido a un negro, a un asiático, a un indio, o sea, yo que sé, a un gitano, a un hispano, a cualquier cosa que no fuese un americano caucásico, ¿vale? Pero que al menos que diera el tipo grande, ¿no? Hasta mira que están de moda. A un maorí, a un ocelandés, a alguien parecido a The Rock, yo que sé, Rorkor. El arquetipo de Flash Thompson es, cuanto menos, poderío físico. Este chaval es, como te digo, más bajo que Tom Holland. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Marvel? Vale, que esté genial que busquen la diversidad étnica para vender más, para concienciar a la sociedad, me da igual, me da igual, valoro ese intento. Pero, ¿por qué modifican el arquetipo de un personaje? Mira, aquí como no pasé un milagro, he sido Capitán América antes y después, sin una referencia a la primera película para que no la escribí ahí. O sea, ¿a este tipo cómo puedes odiar a este tipo? La única forma de odiar a este tipo es que sea un puto coñazo hablando. ¿Entendéis? En teoría, Peter Parker tiene miedo de que Flash Thompson le dé una hostia y cuando le pica la araña radiactiva adquiere, además de los poderes, algo que cambia la personalidad de Peter Parker. Es confianza en sí mismo. Y eso se lo da la sensación de fuerza, la sensación de que Flash, aunque le peguen, no le hace daño. Bueno, si es que le pega porque lo esquiva con sentido aránido. Pero es el concepto de que ya no te tengo miedo. Y esa es la relación con Flash Thompson. Al menos en los primeros cómics o al inicio de la teórica película. Aquí Flash Thompson se siente como un colega más, pero mirad y sin caer en el arquetipo racista, ¿vale? Como espectador, ¿vale? Generalmente, y yo sé que esto es feo, lo que voy a decir o va a sonar feo, generalmente en los colegios norteamericanos tienen un gran problema, o sea, de hecho en el país son muy racistas. Eso se está viendo ahora desgraciadamente en las manifestaciones de la gente de color y la gente que apoya a la gente de color con esas premisas, los asesinatos de policías, los asesinatos de gente de color, del color que sean, la mayoría suelen ser negros, pero ya sabéis que allí los policías le dan a todo el mundo, los asesinatos de policías, los asesinatos de gente, o sea, pero generalmente en el racismo ciertos tópicos se repiten, ¿vale? Si fuese gente de Hawái que ayer la cosa está más unida, vale, pero en teoría en un instituto de Nueva York no os dais cuenta que, joder, un grupo de amigos compuesto por una negra, esta chica creo que también es negra, o sea, parece negra, no sé exactamente qué, un hindú, bueno, digo hindú para diferenciar el concepto de indio, no sé si es hindú, pero un indio de la India y un gordo asiático, oye, que no es problema, de hecho, se parecen los ultimates, ¿no? el concepto de a los colegas de Miles Morales, ¿no? el chaval asiático gordo, que no recuerdo el nombre, pero no creéis que visualmente al menos la imagen de grupo realmente nos da la sensación por haber visto tantas series y películas norteamericanas que es extraño ver a un blanco en medio? digo a nivel visual por lo que no acostumbran siempre las películas norteamericanas eran el típico amigo negro y ahora vemos a un blanco en medio de un grupo multiracial de hecho es muy extraño que esto se produzca desgraciadamente ojo desgraciadamente en las escuelas este intento de Disney ya no digo o sea entenderme valoro valoro que intenten dar esa sensación de naturalidad lo valoro pero a nivel visual es como ¿por qué este chico blanco no tiene algún amigo blanco? ¿qué le pasa a este chico en la cabeza? ¿qué le ocurre? qué raro es este chico o sea es muy raro aparte de lo que tú estás argumentando el racismo el problema ¿qué pasa? que en esta escuela va a ser el único blanco o sea el concepto del racismo que tiene la gente parece que nos quieren cambiar la mente poniéndonos cosas distintas donde se ve y el problema no es lo que ellos presentan en la foto es que parece la puta ONU tío ¿qué es eso? el racismo está en las personas que lo ven yo puedo convertir ahora mismo en esta imagen en un icono racista fácilmente la mujer encima negra por debajo del hombre él en el centro porque tiene su mano izquierda y su mano derecha quien le hace todo lo que necesita y aparte tiene al grandullón asiático que le protege la espalda de la espalda exacto ya le acabo de dar una interpretación racista a la imagen eso siempre se puede hacer o sea que es una estupidez que intenten imponernos la fuerza eso yo entiendo que se hacen una nueva serie y demás ok pero hay cosas que no entiendo te lo juro Julio se me está pasando por la cabeza cierta burrada que si Disney hiciera una película de Hitler Hitler sería negro Hitler sería judío y serían de verdad en serio no somos racistas entendemos las historias y a mi tengo la sensación esa que es muy raro que un blanco en Estados Unidos por muy abierto de mente que sea no tener algún amiguito blanco y aquí nos está presentando que ya Peter Parker tenía pocos amigos pues ahora esta gente son sus únicos amigos y realmente no he querido buscar información porque esta que es Mary Jane when they say si ahora son negras vamos a ver a ver mira os lo digo no lo he buscado lo voy a buscar ahora en no es un directo pero como si lo fuera esto está grabado el tirón venga Spiderman home coming cast vamos a ver porque hombre después de la Comic Con ya se habrá revelado mientras que tú vas buscando voy a contar una cosa yo he crecido en un país extranjero los suizos son parcialmente racistas ¿qué ocurre en un país racista cuando tú eres un extranjero? fácilmente que todas las etnias menores que no son de ese país se tienden a unir empiezan a salir juntos empiezan a hablar yo he tenido amigos yogurlamos he tenido amigos italianos y he tenido amigos surcos pero extrañamente no he tenido amigos suizos hasta que era muy muy mayor hasta que eso se empezó a disipar un poco y eso es así por lo tanto por eso es lo que dice Julio insiste tanto que es muy raro ver una persona blanca no es algo normal yo entiendo es que es que de verdad yo lo estoy lo único que estoy encontrando es que el el Tony el Ravaloni este es se ha confirmado que es Flash no estoy viendo en esto de los papeles no lo encuentro lo estoy buscando en en IMD y no puede nada no lo sé bueno también es verdad que Marisa Tomei como la como la tía May a mi me encanta Marisa Tomei me encanta esa mujer como actúa y físicamente a mi me tiene loco pero también me suena muy raro que sea la tía May o sea tan tan joven tío pero no sé tío ahora mismo no encuentro información ¿vale? pues no chicos pues ya sabéis en la caja de comentarios si sabéis que en papel le van a interpretar estas dos chicas como Marvel me haga a una Gwen Stacy negra y no es por racismo es que Gwen Stacy era la reina del baile la chica blanca que no roto un plato en su vida la niña de papá que encima es el comisario ¿entendéis? o sea no sé y llamadme si queréis llamadme racista pero es de ese concepto pero para mí Gwen Stacy tiene que ser blanca lo siento o sea incluso puedo soportar que Spiderman sea negro siempre que no sea Peter Parker que sean miles morales pero no sé tío es que yo que sé tío bueno chicos en serio no quería que este vídeo fuese muy largo ya sabéis esta tarde o noche vamos a hacer un directo os lo digo para hablar un poquito desde todo dejadme en la caja de comentarios lo que pensáis de esta imagen lo que pensáis de que Marvel cambie todo cada vez que le dé la gana si sabéis que papeles van a interpretar estos cuatro chicos obviamente Tony Ravaloli ya se ha dicho que va a ser Flash que papeles van a hacer estas dos chicas y tal os encantaría que nos dejase en la caja de comentarios esos datos y bueno si os ha gustado el vídeo dale me gusta y compartilo si nos apoyáis y Lorco parece que ha tenido un problema con un problema que están hablando y por eso corto la cámara así que sin más dilación yo voy a despedir pues nada chicos muchas gracias por vuestro apoyo y esperamos vuestros comentarios y Galgado que razón tienes hija es que esto no hay por dónde cogerlo no hay por dónde no hay por dónde Por favor, recuerda los sueños.